Los recuerdan todos los días, pero esta fecha el sentimiento es más profundo, más doloroso. Ellos son familiares de difuntos que acudieron al cementerio para despedir a sus seres queridos. Él es Jaror Vilca, perdió a su hijo ya hace varios años, pero el recuerdo lo tiene intacto de los momentos que vivió con él. Sí, es mi hijo que realmente lo he perdido ya hace el 2018 y bueno, recordando siempre que ha sido mi hijito más querido. Ella es Claudia Kanki. La pandemia se llevó a su padre y ahora los recuerda como una persona solidaria y de gran devoción a la Virgen de Copacabana. Y nunca vamos a dejar de no recordarnos. Don Sammy Kanki es una persona que todo el mundo le conoce. Yo recuerdo a mi papito, jamás lo voy a olvidar, jamás. Era muy devota la Virgen de Copacabana, era muy, muy, muy buena persona, un buen padre, que nos ha dado un buen ejemplo. De esta manera, miles de dolientes despiden a sus seres queridos, que según la tradición, nos visitan durante esta fiesta religiosa.